Dejen una goma que te vamos a llevar Como que tu cabes Ay gringa Come here U15 Espérate I got something for you ok? You listen mami I got you a man right here mami NOPE CABO 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 Dejen una goma que te vamos a llevar Vamos que tu cabes La isla es la isla O que o que? Mira yo soy mayor Pero yo te tengo Yo te tengo un neviecito aquí Espérate Ven acá Ven acá Oh yeah Este tipo es medio nervioso Vas a tener que hablar tu El tiene vergüenza El dice que tu eres muy bonita ¿Cuánto años tienes? 16,15 ¿Cuánto años que tu tienes? ¿Cuánto años que tu tienes? 14 El tiene 15 Háblale a mi El tiene vergüenza Mira no me lo enamores No Mira la que te Mira yo no puedo ver Ay Ay P*** 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 Tengo uno Ven acá Ven acá ¿Estás frisado? Es que hay wifi adentro loco Dime p***la Ven acá Cuántos años que tienes? 15 15 Ya se Óyeme 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 Yo no puedo Yo no puedo Pero yo te tengo algo chula Ven acá Acá va mi chula Tengo un novio Tengo un novio Pero eso no importa Él no es el oso Permiso muchachos que yo no quiero ver masa Búcate un divo que te saca a comer What? Mira si tu vuelves pon una teta en la cámara Quítate Perdón mi amor Escusame Ellos tienen un problema de la cabeza Tú me entiendes? Oh my god Mami chula Mira Te voy a tener que partir la madre de estos muchachos para que se estén quietos Hablamos ahora Te voy a tirar por un Instagram ¿Oíste? No, no, no 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 Oh, look who the f*** it is Yo, listen here you piece of s*** Gustavo and I heard a lot Shut the f*** up No, no Oh my god Yeah ¡Dale duro! Y amor, ¿cuántos años tu tienes? 15 ¡Ah, blood! What the f*** you doing? Hey, ustedes son hermosas, déjenme decirles Bellas Ahí está lo que es el diablo Hey, go like this No, her, her, her Ustedes son normales ¿Por qué querés ésta? Te me fui, ¿te oíste? Te apures, yo estoy trito, yo estaba llorando Son mentiras, son muy griegos Yo estaba llorando mucho, ¿oíste? Ay, querido Espérate No voy a sufrir a mí Estas son unas mujeres malas Mira, mira cómo se ríe esa maldita mala Perdón Es que no, porque es que todas todas estas dicen perdón Pero después vuelven y lo hacen lo mismo Ahora, ¿tú quieres saber algo? ¿tú quieres saber algo? Yo soy masoquista, a mí me gusta todo eso A mí me gusta que me arruyen A mí me gusta que me den golpe A mí igual Sí, guay Guay, 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 mardita Te veo la mala Te veo la mala Mi sueño siempre ha sido tener dos novias a la vez Pero nunca se puede porque ustedes son muy celosas Pero ustedes no son celosas, ¿verdad? Nosotras compartimos ¡Diablo! Ey, mira, se ganaron una serenata de mi parte Oye Y aunque no me conocías Es noche eres ¿Qué es eso? Mira, mamá ñema ¿Tú crees que yo soy palomo? Déjame ver Yo sé que tú eres un hombre Tú eres loco, ¿eh? You speak English Loco, pero yo te estoy viendo Yo te estoy viendo Yo te estoy viendo You speak English You girl No, I'm boy Little boy You little boy Yeah Mírate esos malditos dientes Que yo te estoy viendo, loco Te estoy viendo No, no, no No, 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 English Inglés Oh, ok Me teacher Me teach you Spanish Ok, ok You ready? Ok, repeat with me Yo soy Yo soy Un Un Mamá ñema Yo soy Un Mamá ñema Very good Hijo de tu maldita madre Vete a cortar, tú estás loco. Hola, hola. Él es Juan. Juan qué? El que me come flan. Si te lo como el flan, juguete conmigo. Por tu maldiiiiiiiiiii. Ya, lo coño. ¿Entra vos a usted ya? Está bien, estoy bien. Yeah, yeah. Yo creo que usted es tío mío. Sí, sí un tío. Arriba, pa abajo, pa'l centro, pa' adentro. Ah, ah, ah. Oh, you're cute. Oh, you're cute too, daddy. You couldn't even see me. I just know. All right, back. You're freaky. ¿Qué es lo que es? United States of America. Dominicano, papá. Dominicano, república. Hola. Pero ustedes son bonitas, mi amore. ¿De dónde ustedes son? No me voy a hablar. No me voy a hablar así porque me caso contigo. Dime dónde tú eres, mami. España, Extremadura. ¿Y tú? La República Dominicana. No, de tu corazón, bebé. A ver, notas Instagram. Espérate, mi amor, coño, porque tú estás buena. Tírame, mi amor. Te quiero, oíte, mami chula. Ahora me piso, eh. Mira, pónganse a prestar atención a la clase mejor. No quiero. Que te va a quemar. Ah, y por qué tú me estás escribiendo si no es profesora. Habla, hijo de perra. Habla. Mamá huevo. Mamá, me dañé. ¿Pero tú te estabas viendo, loco? Mamá huevo. ¡Una vaca! Huevo. Mamá huevo, ponte a esa tarea. Mamá de la, 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 mamá de la. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué lo que? ¿Dónde eres? Tu corazón, baby. Oye. Una cosa, mi chula de tu eres. Estoy de Perú. Mira, a mí me gustan las mujeres peruanas, ¿no? Claro, y tú no eres ninguna excepción. Oye, ¿alguna vez tú has pegado cuernos? No. Y ni tú lo han pegado tampoco. No. Ya tú me estás hablando mentira. No, que ella sepa. Que tú sepas eso. ¡Esa es la clave! No confía en hombre, mi amor. No, que él me quiera. Pero tú puedes confiar en mí, oíte. En mí tú sí puedes confiar, no te preocupes. No, no. No, no. ¿Qué es, hentai o qué? Bueno, mi loco, tú sabes que ya el porno a mí no me hace efecto. Yo tengo que ir más allá, ¿tú me entiendes? Te comprendo, te comprendo. Claro, loco. Es hentai, no es porno, es hentai. Exactamente. Estoy así de que se me caiga la pija, wey. No puedo ya. Mírame lo callo, mírame lo callo, wey. De tanta paja, wey. Eso es paja y paja. No te preocupes. Los tres somos una tarcia de pajeros. ¿Ustedes han jugado el juego de la galletica? Para los que no saben, el juego de la galletica es cuando tú buscas una galletica, una galleta, te reúnes con tus amigos, hacen un círculo, empiezan a jalarse el ganso y el último, que bote su proteína natural arriba de la galletica, pierde y tiene que comerse la galletica. Yo siempre me la como, wey. ¿Qué es de propósito? Él dice... ¿A ti te gustan las galleticas saladitas? A mí me encanta, wey. Entre más cremosa, más sabrosa. Ya está, me chupo los dedos, wey. ¡Ay, Dios! Ya te lo enseño. ¿Es lo que me digas? Mamá, wey. ¡Oh, my God! Cállate, loco, cállate. Tú me tienes alto, me tienes alto. Trapa tu maldita, mi cuero, que diablo. Vamos a coger un vuelo para España, a partirte a la maldita madre. Vamos a partirnos a la madre, mamá, wey. Maldito cocón, mamá, wey. Pon el culo que te la mueves, te ve enterita. Enterita, te la comete. Sigue hablando mierda. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mamá, wey? Cuidado con esa boquita tuya, hijo de perra. ¡Ey! 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 What's your favorite anime? Hunter x Hunter. That's not an anime, bro. Hunter x Hunter is not an anime, bro. That's not an anime, bro. So what is it? Uh... What's your, like... What's your favorite anime? I told you, Hunter x Hunter... It's not an anime. So what the fuck is it? Bro, my favorite anime is regular show. Hostia, que guapo eres. Gracias, loco. Gracias. Que eres un medio de fan. No me diga eso, que me lo creo, loco. Créetelo, créetelo. A tope. Guapísimo. Espero que te nos quede maravilloso. Gracias, chivlo, gracias. ¡Guapo! Hello. Hello, man. Where from you? Where do you think I'm from? Africa. No, I'm from Korea. Korea. You play PUBG? Yes. Okay. Right here. Que lo que, que lo que, que lo que. Que lo que. Decime que estás de cosas. Puerto Rico, ahí. Puerto Rico. El que tiene a la mujer con lo culo más grande. Cuba. Están diciendo todo menos el país que es recto. Vamos a ver, hablen bien. Hablen bien. Dominicano, loco. Dominicano. ¿Qué faltaba? El mejor de todos. El mejor de todos. El que tiene la pija más grande. Claro. Exactamente. Cuidate. Un abrazo de acá de Argentina. Éxito. Do que ni masca. Do que ni masca. Hey. El diablo, que mardito diente. Where you from? You from India. 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 Me, I'm from your heart. What time is it in India? It's 2 PM. 2 PM. Yeah.